¿Qué es el Museo de la Muestra? Para que conozca a Ebe, contanos un poco cómo inicia tu trayectoria artística. Más o menos, o sea, formal, formal, como hace siete, ocho años atrás. Me acuerdo, bueno, en su momento, logré tener el dinero para comprarme mi primera cámara digital. Sí. Me la compro, mira, me acuerdo, hasta los mesitos, cerca de septiembre, octubre. O agosto, por ahí. Y justo veo el anuncio de Horacio Córdoba, de que ya andaba a talleres de iniciativa fotográfica. Así que me anoto y arranco con él. Y es ahí también donde conozco a la mayoría de los fotógrafos. Incluso, bueno, para mí es un gusto compartir esta muestra con María, Fede y, bueno, todos los que participan. Horacio fue mi profesor. Qué bueno. Y aparte de Horacio, ¿pudiste participar en otros cursos en el cual te lograste conectar con estos fotógrafos que vos mencionás? Horacio, sí. Sí, sí, Horacio hice dos, dos talleres seguidos. El de iniciación y después uno de interpretación y un poquito más avanzado. Y después sí, hice un montón. Yo ni me acuerdo, o sea, lo hago porque soy súper, hiper curiosa. Entonces, digamos, no es para decir, wow, tengo una barica de esto. No, 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 las tengo todas, los fui haciendo y los certificados, wow, el archivo nomás y listo, pero ni recuerdo. Sí, he hecho varios. Incluso, bueno, después con Carlos Janicelli hemos traído también fotógrafos a capacitar acá a Gallegos. Así que, no, bueno, fueron unos años, esos primeros años cuando arranqué, no, estamos a full con el tema de los talleres, cursos, muestras, ya sea acá en el museo o en el complejo cultural. ¿Participaste de muchas convocatorias? Más o menos, más o menos. He participado en el complejo, no sé, en unas tres y acá también en el museo. Ebe, y contanos la fotografía, la imagen de tu fotografía. Es la misma con la cual iniciaste, fue cambiando en el trayecto de, a medida que ibas tomando más cursos. Contanos un poco de tus fotografías. Y en un principio exploré todo. Pasé del paisaje al retrato, a la edición, la edición color, la edición blanco y negro, analógica, trompeica, por todo. Y, sí, al poco tiempo ya me fui encaminando un estilo más bien poco minimalista. Me encanta el espacio negativo en la foto. Por eso es que con Fede, en un principio hicimos, o sea, teníamos mucho en común entre la fotografía de él y la mía. Me gustaba, yo lo seguía mucho a él. Teníamos un estilo muy parecido. Y, sí, me quedé en ese estilo. Y, bueno, y justo chusmeaba. Ayer, mientras armaba el texto para la fotografía, la vio, me puse a chusmear los catálogos de las participaciones de acá en el museo. Y, cuando leo una de las presentaciones, leo, no me acordaba que había escrito. Y puse mi preferencia por el blanco y negro. O sea, que lo sabías desde hace mucho tiempo, pero lo fuiste como definiendo, buscando, a medida que pasaba el tiempo. Ebe, ¿qué te pareció la convocatoria a Microrrelatos? ¿Qué te pareció la invitación? Bueno, me encantó. Siempre es un gusto participar en el museo para mí, como mi casa. Y ustedes también. Me encanta, me encanta. Me encanta, cuando recibí la noticia, me puse muy contenta y más con las personas con las que iba a estar en la muestra. Me encantó. Me superagradecía siempre al museo. La fotografía en la que vos presentás es una fotografía de archivo, una fotografía que buscaste ahora actualmente. Contanos un poco de la obra que vamos a ver este próximo jueves. Cuando me anuncian, cerca del principio del año, marzo por ahí, sobre esta posible participación, me puse a pensar mucho. No quería usar una foto de archivo. Estuve indagando y demás, y después dije, no, voy a hacer una foto nueva. La pensé mucho, pensé el contexto que vimos el año pasado, este año. Y en base a eso y a historias que fui escuchando todo este último tiempo, la pensé mucho la foto, le pedí permiso a la persona con la que quería hacer la foto. Me dijo que sí, lo cual también estoy sumamente agradecida a ella y que haya aceptado. Y bueno, se hizo tal cual como lo había pensado. Qué bueno, Ebe. Qué lindo. Bueno, mencionaste la actualidad en la que estamos viviendo o la que venimos viviendo hace estos dos años. ¿Cómo fue, cómo repercutió en vos la pandemia en tu trayectoria, en tus trabajos artísticos? Bueno, yo le comentaba a mis colegas cuando iban a participar que iba a hacer la foto, que no había tocado la cámara desde antes de la pandemia. Así que agarrar la cámara ahora para hacer esto, la despolvé. Qué bueno. La despolvé y fui a hacerle esa foto. Y ahora tenés futuros proyectos por hacer, esta iniciativa por ahí de agarrar la cámara que te invitó el museo a hacer. ¿Te invitó a hacer otros proyectos? ¿Tenés pensado algo futuro? Sí, ahora estoy viendo, cómo se llama esto, probando nuevas ediciones en blanco y negro. Y me empezó a gustar un poco, estaba dando cuenta, bueno, no había agarrado la cámara, pero sí estuve haciendo muchos videos cortos el año pasado. Así que es otra cosa que me llama la atención. Me quiero comprar algunas cosas para eso. Está bueno, porque video no conocemos, siempre conocemos fotografías tuyas, pero video no... No, 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 no. Quizás para mostrar, digamos, un poco más allá de la fotografía. Así que no, eso es lo que tengo por ahí en mi cabeza, dando vueltas. Bueno, Ebe, te quiero agradecer otra vez por tu participación, también por venir acá y sumarte a esta propuesta que justamente se hace para esta muestra, micro relatos. Así que agradecerte siempre por sumarte a todas las convocatorias y a todas las ideas que se nos ocurren. No, muchas gracias a ustedes y siempre es un gusto y un halago recibir un mensaje, una llamada, ofreciéndome a participar. Qué bueno, qué bueno, Ebe, muchas gracias. En esta que siento mi casa. Gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias, Ebe, por la entrevista. Y a todos ustedes que están ahí, los invito al próximo micro relato, en el cual vamos a conocer al artista Mariano Britos. Muchas gracias.